Núria Piera entrevista vía telefónica a Miguel Cruz, Curita por un lado o Caranday por el otro. Curita de cariño y Caranday que fue el apodo que se ganó porque él era importador de esa marca de pistola y le fue muy bien en el gobierno de Hipólito Mejía. Le vendía esas pistolas a las Fuerzas Armadas. Lo entrevista y él dice o revela más bien la razón por la cual hizo el asunto aquel según él. Una deuda de unos 3 millones de dólares, dinero que según él plantea iba destinado a un asunto interno en el PRM, PRD o viceversa y luego una candidatura a diputado, senador. Lo primero es que esos acuerdos para posiciones internas usted los logra a través de pactos, a través de entendimiento, a través de compromisos, pero no dinero. En efecto, el dinero sí puede utilizarse evidentemente para una candidatura de regidor hacia arriba. Ahora bien, él habla de 3 millones de dólares que son hoy en día entre 150 o 165 millones de pesos. Nosotros hemos dicho acá que una candidatura a diputado anda por los 30 millones y que una candidatura a senador anda entre los 50 y 60. Ese monto es con toda seguridad y real de cara a los fines que él plantea. Lo segundo es que él dice que él, digamos, iba a dejar eso en 2 millones, que se iba a transar en 2 millones y que de esos 2 millones él necesitaba puntualmente 500 mil dólares porque tenía que comprar una villa en casa de campo. Aquí vamos otra vez con algo que, vaya, una villa en casa de campo, lo menos que puede costar malamente, si es en casa de campo, es 600 mil dólares. A menos que sea una villa de segunda categoría o que él tuviese 200 mil dólares por ahí y necesitaba ese medio millón. Ok, ahí sí puede hacer sentido el cuento, pero vaya. Lo otro es que, oh sorpresa, para Miguel Cruz o en su relato, el que se airó no fue él, fue Orlando Jorge Mera. Y él intuyó o creyó haber visto algo como un arma de fuego que Orlando iba a sacar y que sus disparos fueron de manera preventiva. Pero hay un dato que tumba todo eso. El difunto Orlando Jorge Mera tenía un impacto de bala en la mano. Y tenía un impacto de bala en la mano con toda seguridad porque hizo esto. Levanta los brazos, la mano de manera instintiva para protegerse, aunque no le sirva de nada, pero amén, el instinto manda. Y la bala entonces impacta en sus manos. Ese pequeño detalle destroza, pulveriza esa parte de su relato. Lo otro es que él quiso pintarse como hasta cierto punto desinteresado en cuanto al retorno, señores, del dinero. Es decir, bueno, yo lo di para favores y punto, favores. Ahora bien, Miguel Cruz en su historia, que por cierto se mostró muy dubitativo, tomó sus pausas, la misma Nuria le sacó eso en cara, porque es evidente que ahora él lo que quiere, o sea, él sabe, y él nunca ha tenido problemas en admitir eso, o sea, él le han hecho entrar en razón en torno al tema de la condena, mira, son 40 años, tal cual está ahora, pero si tú pintas esto, se puede quedar en 25, y de esos 25 tú puedes salir en 15. Eso es lo que sus abogados le están planteando ahora, lo están asesorando, para que el asunto dicho por él mismo no quede como algo que se dio con premeditación y alevosía, pero resulta que él va a tener que lidiar con el tema de los pasaportes y de la maleta que se encontró, que él tenía a mano, como dice un buen dominicano, a cuarta chuleta. Ahora, bien dicho esto, Nuria Piera, ¿creen ustedes que en términos éticos hizo bien en hacer esto? No sé por qué, pero tengo un dejo de que Nuria descendió a la categoría de un youtuber cualquiera, que por hacer views, por generar tráfico, le vende su alma al diablo. Nuria, con el estatus que tiene, no necesitaba ese reportaje en su historial. No le sumaba en lo más mínimo, y más tratándose de una historia que ella no cree. Que ella misma, como dijo, no cree. O sea, ella sabía de antemano que lo que iba a escuchar era un fiambre. Miguel Cruz reveló que había tres millones involucrados. Que, por cierto, cuando se le pregunta que hiciera un tema de juego, él desmintió esa parte. Porque hay una versión que dice, versión como tal, que él le prestó un dinero al difunto para salir puntualmente de un, digamos, un tirijala que tenía precisamente con el tema aquel. O sea, hay muchos mitos. Yo, acá, en esta plataforma, por ética será, pero viendo la forma en la que Orlando Jorge Mera perdió la vida, y sabiendo uno que ya esa familia venía de lidiar con un trauma, con el encarcelamiento de Salvador Jorge Blanco, que me cuenta, y voy a cometer una indiscreción, me cuenta, oye, esto es producción, me contó Orlandito, que cuando fueron a buscar al padre, a Salvador, que lo liberan, Orlando Jorge Mera, padre, va y busca a su hijo, Orlandito Jorge Villegas, el hoy diputado del PRM, y con su hijo, Orlandito Jorge Villegas, fue a buscar a la cárcel a Salvador Jorge Blanco, porque él quería que su hijo viera a su abuelo. Entonces, esa familia no bien ha superado el trauma del abuelo preso. Y miren lo que pasa ahora. Sabiduría para ese muchacho, para que pueda lidiar con todo esto, y Miguel Cruz, sigue en buen dominicano, J.L.P., con este asunto, él quería hablar y lo logró, y lo logró en grande. Lo hizo a través de un nombre influyente y respetado en República Dominicana, y temido también, como lo es Nuria Piera, pero en particular, a mí nadie me saca de la idea de que Nuria no necesitaba esa entrevista, pero nada, se le dio la, entre comillas, primicia. Siento, repito, que ella se rebajó a la categoría de un youtuber rookie que anda buscando el palo de su vida. Lotedón cerró el año 2022 con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra 4. Y con este superproducto, termina premiando a 12 familias dominicanas, 2 con 25 millones de pesos, de las ciudades de Mao y Puerto Plata, uno de 2 millones de pesos, de la ciudad de La Vega, y nueve ganadores de un millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Superlotedón te recuerda que todos los días, por tan solo 20 pesitos, El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números. Con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos, la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. Danilo Medina ha salido a supervisar las visitas sorpresas. Yo estoy anonadado, yo estoy sin palabras. Que Danilo Medina ha salido a supervisar ¿qué? Las visitas sorpresas. Procurando por un lado echarlo en asunto al gobierno, pero yo me detengo y digo un momento. ¿Qué hace Danilo Medina ejecutando acciones que compiten en la línea de tiempo con la atención que la opinión pública debe dedicarle a su candidato? Al candidato de su partido, Abel Martínez. Totalmente contraproducente la actitud de Danilo Medina que ha salido a, repito, porque esto da risa, supervisar las visitas sorpresas. Caballero, pero usted es gobierno. Caballero, usted está en el poder. ¿Qué hace usted bailando en el medio? Robándole la atención al candidato de su partido. Esa es una demostración más de que no existe tal unión, tal entendimiento entre Danilo y Abel. Repito, ahí lo que se está dando es una guerra psicológica. Abel Martínez finge haber sido cooptado por Danilo y Danilo Medina finge haberle creído el cuento. Listo, punto. Pero dicen por ahí, no creas en las palabras, cree en los hechos, porque ellos nunca mienten, las palabras sí. Danilo Medina saliendo a supervisar las visitas sorpresas. También, de repente, si se encuentra con que no hay nada, con toda seguridad, le echará la culpa al gobierno por no darle continuidad de estado a ese tema. Que, por lo menos, este año, el PLD no se lo corrió con los plátanos. El año pasado, sí, pero este año, hay que decir, al menos, no ser mezquinos, que no lo hicieron. Porque parece ser que están conscientes de que ya la gente está adquiriendo conocimiento en torno a eso. Y ya la gente, o muchos, están aprendiendo que en diciembre, a menudo de la demanda, también el ciclo de cultivo no favorece al plátano. Y por eso se encarece. Pero recuerdo que el año anterior eso era plátano por pipá. y luego el plátano bajó. Y muchos dubitativos pudieron, pudieron ver que es que el plátano sube, es que el plátano sube en esta época del año. Pero Danilo sale a su visita sorpresa o a supervisarla y de plazo o de plano, más bien, le echa una al gobierno. Hizo unas declaraciones para nada complacientes. Él que había dicho que a los presidentes hay que dejarlos gobernar, que les participe de eso, hay que ver qué mosca o qué avispa le picó ahora, que no solo ataca al gobierno, sino que les roba la atención a Abel. Yo pudiera catalogar esto como una especie de metamensaje de Danilo a Abel diciéndole, mira, aquí el que jala tráfico soy yo. Y yo tengo la potestad, la facultad de teledirigir ese tráfico hacia ti. Pero yo necesito, hijo mío, Abel, que tú permitas que yo coloque gente en mi entorno, en tu proyecto, porque si no, tú vas a saber quién es la estrella de tu partido. Eso es lo que piensa. Así es como se siente Danilo Medina con todo esto, señores. Y esto de que salió a supervisar, a ver en qué va la visita sorpresa, es apenas la primera acción de otras tantas que sin duda se ejecutará una persona que aún no asimila, que ya no cuenta con las mieles del poder, de una persona que no ha comprendido que ya él no tiene su asiento en el Palacio Nacional. A Leonel durante mucho tiempo le pasó lo mismo. ¿Cuál de los dos casos será peor? Eso aún está por verse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!